Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. La charla de hoy se llama Llenos de Dios. Estoy convencido que una de las lecciones, o que las lecciones espirituales más importantes que nos pasan, vienen después de oraciones que uno hace con sinceridad. Cuando uno se da cuenta, Señor, dependo de vos, el Señor se encarga de darnos una palabra, una salida, o ese consejo que estamos esperando. Hace un año atrás estaba en una disyuntiva, por así decir, yo soy músico de profesión, y estaba por un lado con algunos proyectos, la parte musical, y a la vez en la iglesia, me estaba involucrando un poco más, porque el Señor parece que estaba ahí como que abriendo algunas puertas, y estaba en esa lucha. No, Señor, ¿qué hago? Me dedico a la obra, sigo con mi profesión, ¿qué hago? Y realmente quería una respuesta de parte del Señor, porque creo que era algo trascendental. El Señor me hizo saber que independientemente de lo que yo pueda hacer, en el ámbito eclesial, o afuera de estas cuatro paredes, si yo estoy en él, lleno de él, lleno de su palabra, al punto que todo lo que diga, piense, exprese, haga, sea para su gloria, yo esté trabajando en estas cuatro paredes como lo hago, o trabajando afuera de estas cuatro paredes como lo hago, el Señor iba a estar conmigo. Y eso me trajo mucha paz. Y me quedé pensando, ¿qué significa estar lleno de Dios? Si yo estoy lleno de Dios, como les dije, todo lo que haga, piense, diga, va a tener el sello de su presencia. Y una persona, hermano querido, que está llena de Dios, no pasa desapercibida donde está, en su trabajo, en su familia, en su... La otra vez dije que ser cristiano entre estas cuatro paredes es muy fácil. Usted cumple con los requisitos que hay que hacer, canta, levanta las manos, ofrenda, ora, lee su Biblia, saluda al que está al lado, es muy fácil. Pero reflejar a Cristo afuera es un desafío. Es un verdadero desafío. Y el Señor, vamos a ver en esta tarde, que Él nos ha dado las herramientas para poder hacerlo. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Si estamos llenos del Señor, todo lo que hagamos va a ser una bendición. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15, dice, Así que, gracias a Dios, que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Leo el verso 16 también. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. En el contexto que viene hablando, dice que estamos victoriosos en Cristo, dice que nuestra vida, hermanos, es la fragancia de Cristo para el mundo. Para los que se salvan, para nuestros hermanos, es fragancia de vida. Y para aquellos que se pierden, dice, somos un espantoso olor a muerte. Es muy fuerte. Todos aquí posiblemente hallamos o estemos pasando persecución por ser cristianos. Y es increíble porque el Señor nos usa dentro de la iglesia y afuera de la iglesia para que esa fragancia de Cristo se esparza por todos lados. Necesitamos tener esa marca distintiva, de llevar ese aroma celestial. Usted y yo, hermanos, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y tenemos el privilegio de reconocer abiertamente esa situación. Usted sabe que hay países en el mundo donde no se puede decir abiertamente que uno es cristiano. Pero en el Paraguay, gloria a Dios, todavía se puede. Y es uno de los privilegios que tenemos de dar a conocer que somos cristianos. Que vivimos una vida conforme a lo que Cristo quiere. Que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Y que estamos en un proceso de justificación para llegar a la estatura de Cristo. Usted y yo somos ejemplos de la bondad, de la gracia del Señor y del favor. Efesios capítulo 2. Voy a ir rápido porque tengo varios versículos. Efesios capítulo 2 habla un poco acerca de cómo éramos nosotros. Efesios capítulo 2, versos 1 al 8. Dice así. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6. Aquí hay un breve resumen de cómo fue nuestro peregrinaje espiritual, nuestro caminar. Con el Señor. Usted y yo, antes, muertos en delitos y en pecados. Dice que nosotros éramos objeto de la ira de Dios, igual que los que están en el mundo, dice. Y eso me habla de algo, hermano. Si no fuese por la gracia y la bondad del Señor puesta sobre nosotros, nosotros somos iguales o peores posiblemente de la gente que está afuera. Si no fuese por el sacrificio de Cristo, usted y yo somos potencialmente igual de malos que el más malo que está afuera. Sin embargo, ese pero, ¿verdad?, que está en el verso 4, dice. Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos, nos levantó y nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué trascendental es poder vivir nuestro caminar por esta tierra en una relación correcta con el Señor? Quédese con esta palabra, relación correcta con el Señor. Y vaya conmigo, vuelva conmigo, por favor, a segunda, a los corintios, por favor. Capítulo 5. ¿Por qué le digo que tenga presente eso de relación correcta con el Señor? Porque si dice que hay una relación correcta con el Señor, posiblemente haya relaciones incorrectas con el Señor. El ejemplo más claro es esa gente que dice creer en Dios, pero que vive como si Él no existiese. ¿Se creen que tienen una relación con Dios? ¿Se creen que porque oran y hacen tal o cual cosa, Dios les escucha? Pero acá la Biblia me habla de que el Señor nos puso en una relación correcta con Él. Fíjense lo que dice segunda, a los corintios, capítulo 5, verso 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Jesucristo. Volvemos a Efesios 2. Él nos dio vida juntamente con Cristo y dice que Él ahora nos usa como ejemplos de su bondad y de su favor. Mi querido hermano, si fuese yo o si fuese cualquiera de ustedes que esté en este lugar donde estoy yo, todos tendríamos un testimonio poderoso para contar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. De lo que Él está haciendo con nosotros y seguramente lo que Él va a hacer con nosotros. Eso es lo que más me emociona. Romanos 5. Le estoy llevando por un pequeño viaje para que usted se dé cuenta, si es que no sabe o si hay alguien que nos está viendo, que nos escucha por primera vez, cómo éramos nosotros. Porque para la gente todos son buenos. Yo soy bueno, te dicen. Yo no mato, yo no robo, pero fuera de eso haces todo. El Señor quiere mostrarnos, antes de traernos una restauración, necesita mostrarnos cómo somos nosotros. Cómo realmente somos. Esto es para otra predica, pero ustedes conocen la historia de Job, ¿verdad? Todo lo que Job vivió, ¿saben por qué? Lo hizo Dios, le tuvo que hacer pasar por eso para hacerle ver que él no era tan bueno como él pensaba que era. Y que alguien que se cree justo por su propia justicia no entra en el reino de los cielos. Sí alguien que es justificado por Cristo. Y usó un dolor, llámele terapéutico, si quiere. Y él, como los jóvenes dicen, se divagó con sus amigos. ¿Y por qué Dios se olvidó de mí? ¿Qué pun, qué pan? Juan, 42 capítulos después, dijo, de a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos capítulos necesita usted y yo para que darnos cuenta de que no somos nada sin él? Dios quiera que no sean 42, que sean menos. Sigo. Voy a leer algunos versículos salteados porque quiero solamente enfocarme en lo específico que dice acerca de nuestro proceso. Romano 5, verso 1, dice, Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Vamos al verso 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pues, quédese conmigo acá un segundo. Si la Biblia dice que Jesucristo vino en el momento justo, déjeme decirle que Jesucristo vino en el momento justo, en su vida y en mi vida. Si quiere, hágalo o hágalo después. Un ejercicio y recuerde de dónde el Señor le sacó. Y, hermano, fue el momento justo. El momento preciso. Cuando no nos dábamos más. Cuando la vida se nos venía abajo. Cuando parecía que el Señor dijo... ¿Y sabe por qué creo eso? Porque usted está hoy acá. Y yo también. Verso 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Versos 20 y 21. Versos 20 y 21. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Más claro, hermano. Fíjese cómo podemos ver, como le dije, un pequeño resumen de este proceso. Tal vez el primer paso para estar llenos de Dios es querer buscarle, es querer experimentar su cercanía. Tener un corazón humilde, reverente en su misión. Debemos buscarle compasión, con intensidad. No ese, gracias Señor por este día, te pido, amén. Buscarlo con entendimiento. Más allá de lo que estemos pasando, más allá de las emociones. Si yo le preguntara, levante la mano, ¿quién una vez tenía que orar y no tuvo ganas? Todito vamos a, a menos que no sé. Si no lo hizo, me quiero sacar una foto con ustedes. Y a veces, hermanos, no tenemos ganas. Nos gana el sueño, nos gana el cansancio, nos gana el miedo, pero hay que buscarle al Señor. Porque si alguien tiene la respuesta, es Él. Tenemos que buscarlo, hermanos, con la convicción, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, de que Él es galardonador de los que le buscan. Es, puso acá entre comillas, aprovechar de esa relación cercana y correcta que hoy usted y yo tenemos con Él para que Él nos cambie, para que Él nos moldee y para que Él nos enseñe cuál es el camino que tenemos que tomar. El primer signo de que estamos en una relación correcta con Dios es que nunca va a ser una carga para nosotros estar con Él. Si usted o yo en algún momento, uff, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que ayunar, si reaccionamos así, hermanos, todavía no es un deleite, es una carga todavía. Y el Señor, hermanos, es paciente. Él nos espera. En el Salmo 32, 8, no lo busque, el Señor dice, yo te voy a enseñar el camino que tenés que seguir. He fijado mis ojos sobre tu vida. Te voy a enseñar. La primera evidencia de que estamos en una relación correcta con el Señor es que queremos estar con Él. Es muy difícil caminar con una persona a la cual no soportamos. No sé si le pasó a una vez compartir un viaje o una caminata con alguien con el cual usted no se sentía cómodo. No hay tema de conversación que alcance. Pasamos por el clima que siempre es el primer tópico que hay, ¿verdad? O usted está con alguien que no conoce. Calor, ¿verdad? Sí. O, ¿viste qué frío que hace? Ese es el rompehielo que hay. Y después ya hablamos de Olimpia y Cerro y ya después nos quedamos sin tema, hermano. Y caminamos. ¿No? Yo no sé cuántos años hace que usted conoce y camina con nuestro Señor, pero caminar con el Señor sin estar de acuerdo con Él y sin disfrutar de su compañía. Es un gran peligro. En este proceso primario de acercarnos a Él es que vamos a ir adquiriendo ciertas características que van a denotar en nuestro caminar ese olor fragante de salvación para nuestro entorno que leíamos en segunda a los corintios. Son cinco. El primero, bueno, son más. Voy a hablar de cinco nomás hoy. Primero, una persona llena de Dios está llena de su palabra. Salmo 1. Vaya conmigo, lo vamos a leer rápido. Versos 1 y 2. Salmo 1. Versos 1 y 2. Dice, Un profesor me dijo una vez ¿qué distancia de tiempo hay entre el día y la noche? No, no hay. Entonces dice, medita siempre en la palabra. ¡Bum! Hay una frase que anoté que es un poquito se puse tonta acá pero no sé qué otra palabra usar que dice así, estoy lleno de lo que me lleno. ¿Qué significa esto? Que es muy importante la nutrición espiritual que usted tenga para saber cómo va a estar viviendo. Si usted se llena de la palabra estará lleno de la palabra. Si usted se llena de otra cosa, lo que quiera, estará lleno de eso. Acá puse algo medio fuerte que dice, una persona llena de Dios y de su palabra no está en la pavada. Que es una palabra que el pastor Emilio usa mucho. Por eso le dije. Una persona que está llena de Dios y de su palabra, hermanos, discúlpeme, pero no se pasa el día viendo memes y cosas así. Discúlpeme. Está en otra. ¿En qué está? Su palabra. Yo me río con los memes, con los stickers, soy de carne y hueso como usted, pero una cosa es pasarte todo el día. Josué, capítulo 1, verso 8. Este, hermanos, es un hermoso pasaje. Cuando el Señor le da este encargo a su siervo, Josué, le dice en el capítulo 1, verso 8, estudia constantemente este libro de instrucción. La ley era en ese tiempo. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que hayas escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quisieran que les fuera bien en todo lo que hagas? A mí también. En la palabra está. Sigo, 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 sigo. Proverbios 4, 23. Tengo que ir rápido. Es un versículo súper conocido también. Versículo 4, perdón, capítulo 4, verso 23. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este, dice en esta versión, determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque en tu corazón está la capacidad de que tu vida tenga el rumbo que el Señor quiere o no lo tenga. ¿Por qué del corazón? Todos sabemos que no habla acá de ese músculo, ¿verdad? Que uno tiene adentro y que bombea sangre, sino que habla del contenedor de nuestras emociones, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto. La palabra corazón, el griego, lev, L-E-V, significa esas tres cosas. Miren lo importante que es cuidar nuestra nutrición espiritual. Porque de esta determina el rumbo de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Alguien dijo una vez que nosotros somos el resultado de todas las películas, de la música, de los libros, de las películas, y de las conversaciones que nosotros tenemos. Si usted escucha mucho un tipo de música o lee un tipo de libro o si le gusta algún tipo de película, eso es lo que usted tiene dentro suyo. Y en Lucas capítulo 6, verso 45, el Señor Jesús habló y dijo esto. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 45, dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. lo primero entonces, el primer signo o la primera evidencia, si digo bien, que es una persona llena de Dios está llena de su palabra. Segundo, una persona llena de Dios vive una fe activa. Porque esa palabra que nosotros estudiamos, hermanos queridos, tiene que llevarnos a ser como Cristo. Si el estudio de la palabra no nos lleva a ser, a pensar, a hablar, a reaccionar como Cristo, estamos solamente leyendo un libro que tiene verdades preciosas, pero si el Espíritu Santo no lo activa, no va a producir un cambio en nuestras vidas. Ejemplo, los fariseos. Ellos sabían todo la Biblia de memoria, sin embargo, Jesús le tuvo que decir a uno en Juan capítulo 3, a menos que no nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y el Señor se sabía toda la Biblia. Hermanos, estudiemos la Biblia, pero que ese estudio nos lleve a ser como Cristo. Ese es un desafío precioso. Necesito ir avanzando rápidamente. Escuche esto, una persona llena de Dios tiene una fe inquebrantable. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Uf. Ese no era cuando estaba bien, Jesús me ama y cuando las cosas le iban mal, Dios no existe. Como hemos reaccionado posiblemente muchas veces nosotros. nosotros tenemos que tener la fe de los amigos de Daniel. Escuche esto. Esto está en Daniel capítulo 3. ¿Sí? se lo voy a parafrasear o hacer el relato corto. El rey hace una estatua de oro y le dijo al pueblo cuando escuchen música se me arrodillan frente a la estatua de oro que yo hice. Ok. Los amigos de Daniel obviamente ¿qué hicieron? No se arrodillaron. Llegó a los oídos del rey. Entonces como él los apreciaba mucho él los llama a los tres y le dice me dijeron que cuando sonó la trompeta ustedes no me honraron. Les voy a dar una oportunidad más. Cuando escuchen la música ahí de Orly y de Anchi ¿verdad? Arrodíllense frente a mi a mi estatua porque hay un horno de fuego que está está caliente. Escuchen la respuesta de los de los tres. Vamos a Daniel capítulo 3 porque si hermanos esto nos queda nos vamos tranquilos. El verso 16 de Daniel 3 dice esto Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. O sea que yo no sé si hablaron los tres al mismo tiempo o realmente quiso decir que estaban en un mismo sentido. Pero acá dice que los tres contestaron. Escuche esto. Oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder su majestad pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni le rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Nabu tranquilo ya sabemos que lo de la trompeta no nos vamos a arrodillar. El Dios a quien servimos tiene el poder de rescatarnos de lo que estamos pasando pero te queremos dejar en claro algo si aún Dios no nos rescatase déjame decirte algo no nos vamos a arrodillar nunca. Llévelo a su vida. Yo sé que el Señor me puede dar lo que le estoy pidiendo yo sé que el Señor puede hacer que mi hijo vuelva yo sé que el Señor puede hacer que esta enfermedad que tengo salga pero si no lo hace yo le voy a seguir amando y adorando como siempre. Esa fe yo quiero. Ese conocimiento del Señor es el que yo necesito. Tercero una persona llena de Dios ama lo que él ama y aborrece lo que él aborrece. Salmo 45 verso 7 y le hago la introducción para ir ganando tiempo nunca se preguntó usted por qué el Señor le usa a fulano a mengano y a mí no me usa. Posiblemente a usted no le haya pasado yo me lo pregunté varias veces viene algún siervo de Dios ¿no? algún profeta están ahí en grupo y no sé están ustedes cuatro disculpen que lo use de ejemplo y viene el profeta y le dice mira Dios te va a dar no sé las naciones Dios te va a dar no sé los reinos fuerza hermana y Dios te va a dar reino ¿verdad? a todos les habla así y a vos nada y vos ves como el Señor usa a otros ¿no? que están sirviendo por eso los usa y vos que estás en tu Facebook todo el día y dices Señor ¿por qué? mire lo que dice Salmo 45 verso 7 amas la justicia y odias la maldad por eso Dios tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro la gente que está llena de Dios hermanos tiene un plus y ese plus ciertamente es este amas la justicia y aborreces la maldad ahora amar la justicia es fácil creo que todos los que estamos en este lugar si yo les pregunto ¿cuánto ustedes desean vivir para Dios obedecerle amarle servirle posiblemente la mayoría levantemos la mano amar la justicia es fácil queremos hacerlo pero no hemos aprendido a aborrecer la maldad por eso caemos siempre en el mismo pecado por eso tropezamos siempre con la misma piedra porque no hemos aprendido a aborrecer lo que el Señor aborrece y ese es un desafío nadie está exento de caer Jesús dijo en Lucas capítulo 17 verso 1 los tropiezos son inevitables significa que todos podemos equivocarnos errar nadie está exento pero que alguien que realmente ama la justicia y aborrece la maldad no será abandonado por el Señor voy rápido ante último cuarto una persona llena de Dios tiene su mirada puesta en el cielo Colosenses capítulo 3 verso 1 hasta ahora dijimos que una persona llena de Dios está llena de su palabra una persona llena de Dios vive una fe activa una persona llena de Dios aborrece la maldad y ama la justicia y ahora estamos diciendo que una persona llena de Dios tiene su mirada puesta en el cielo Colosenses capítulo 3 ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios una persona que está llena de Dios va a tener siempre su mirada en el cielo siempre su mirada al Señor eso es lo que lo que significa el salmista en el salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y el mismo se contesta no sé cuánto tiempo después a lo mejor lo dijo rápido a lo mejor tardó seis meses no sé eso no dice pero él en el siguiente versículo dice mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda Jehová te guardará de todo mal desde ahora para siempre un salmo antes el salmo 120 comienza con esta frase dice llevé mis problemas al Señor y él me respondió cuando usted tiene problemas ¿dónde va? ¿dónde corre? una persona que está llena de Dios siempre sabe que su primer reacción tiene que ser buscarle nosotros somos expertos en buscar al Señor cuando ya no queda otra último tengo más pero tengo siete minutos una persona llena de Dios hermanos vive una vida de obediencia Juan capítulo 14 verso 15 puedo buscarlo después Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos en Argentina decimos a esto corta la hocha acá creo que le dicen opama ¿verdad? chau pero no hay la vida de obediencia y de dependencia se nota en los frutos de un corazón que anhela la plenitud del Señor la obediencia es la marca distintiva de una persona llena de Dios nuestro nivel de obediencia hermanos denota nuestro nivel de confianza de apego de certeza y de esperanza que tenemos con aquel con el que queremos caminar el profeta Amós ¿se acuerdan? versículo famoso Amós capítulo 3 verso 3 ¿podrán acaso andar dos juntos sin que antes se pongan de acuerdo? y hermano querido nuestro caminar con el Señor no podemos nosotros caminar con Él si no estamos en un acuerdo con Él en un acuerdo donde Dios es Dios y hace lo que quiere y yo soy su hijo su su criatura y dependo de de Él es necesario hermanos que nuestro análisis comience con nuestra cercanía con nuestro Señor nuestro modelo de alguien que camina con Dios ¿saben quién es? Jesús en su providencia nosotros gozamos hoy de la posibilidad de experimentar como dije recién una relación correcta con el Señor por los méritos de Jesucristo como dijimos recién hoy nosotros disfrutamos de esa relación como dije una relación donde Él es Dios y yo soy su hijo donde Él es el alfarero y yo soy el barro donde Él está en el cielo y como dice Salmo 115 verso 3 hace lo que quiere una relación correcta con Dios donde Él me disciplina cuando yo soy rebelde una relación donde Él aunque tenga que permitir el dolor muchas veces en nuestra vida como lo hizo con Job lo va a hacer con un fin terapéutico yo sé que esto es muy difícil para entender a alguien que no está en Dios pero el salmista dijo en el Salmo 119 quiero buscarlo lo tengo por acá escuche esto Salmo 119 verso 75 Salmo 119 verso 75 dice Señor sé que tus ordenanzas son justas me disciplinaste porque lo necesitaba Dios es bueno pero también es un juez justo ya que debe demostrar ambas facetas para demostrar que hay un equilibrio en su carácter Él es bueno pero Él es un juez justo también un Dios escuche esto hermano porque ya voy cerrando un Dios que me pone a prueba en el desierto ¿cuántos han estado alguna vez en un desierto espiritual? bueno yo solo fuerza hermano vamos a orar juntos si no lo hizo lo va a hacer así que fuerza Dios me lleva al desierto y aún si es necesario me humilla para saber qué es lo que hay en mi corazón y si voy a ser capaz de servirle y de seguirle Deuteronomio capítulo 8 ya le pido a los hermanos de la alabanza tengo tres minutos Deuteronomio capítulo 8 sé que esto le va a traer paz a alguien que está acá Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice ¿recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos verso 3 si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor quiero que escuches esto ya que nadie estuvo en un desierto espiritual nunca excepto nosotros dos posiblemente el Señor te lleve a un desierto espiritual un lugar donde oras y no pasa nada donde te miras y decís hace 5 años que estoy igual quiero orar y no puedo o hay algo que me tiene mal y el Señor muchas veces va a permitir eso como leímos recién para ver qué es lo que hay en nuestro corazón y dice que si es necesario te va a hacer aún pasar hambre pero que después te va a alimentar con un alimento que nunca tus ojos vieron ¿qué significa? que la respuesta que el Señor te quiere dar esa respuesta que estás esperando a ese desierto es tan grande que tus ojos no lo vieron nunca ¿cómo fue esto? vieron cuando hay una situación en que decís ¿cómo esto solamente fue Dios? no hay forma que lo hayamos hecho con nuestras fuerzas no hay forma de que se haya acomodado por amigos de la política no sé qué pasó fue Dios nomás una persona llena de Dios mi querido hermano y tengo 45 segundos depende de él al punto que la solución viene de una manera que solamente Dios lo puede hacer ¿cuántos están esperando algo de parte de Dios que solamente Dios lo puede hacer? hermano querido necesitamos estar llenos de Dios llenarnos de su palabra vivir que esa palabra nos lleve a ser como Cristo aprendamos a aborrecer la maldad y amar lo que el Señor ama vivamos una vida con los ojos puestos al cielo no se preocupe por las teorías de conspiración las fake news no viva de eso hermano nutrasé de su palabra y al Señor si vivo vivo para vos si muero soy tuyo y vivamos hermanos una vida de obediencia al Señor no viva tuyo Gracias.